Yo soy la doctora María Isabel León Rodríguez, soy especialista en neumología adultos, tengo una alta especialidad en fisiología y terapia respiratoria. Mi práctica clínica la desarrollo en el ámbito público y privado. ¿Cuál es su opinión acerca de la importancia del lavado de manos? El lavado de manos es fundamental, es una técnica muy sencilla, es barata y sumamente eficaz para evitar la transmisión de diversos microorganismos, entre ellos coronavirus. El lavarse las manos implica hacer una técnica muy concienzuda y lavar toda la superficie de ambas manos al menos 20 a 30 segundos. ¿Me podría usted decir cuáles son los momentos ideales para lavarse las manos? Sí, lavarse las manos tendría que ser posteriormente al tocar cualquier superficie potencialmente contaminada fuera de casa y prácticamente esto incluye, por ejemplo, el transporte público, cuando vamos manejando, las puertas de contacto, si estornudamos, si tosemos, utilicemos o no la etiqueta respiratoria, que por supuesto es una indicación utilizar el estornudo de etiqueta respiratoria todo el tiempo. Pero si en algún momento, por alguna situación, nos cubrimos con las manos, inmediatamente hay que irnos a lavar las manos con agua y con jabón de ser posible. ¿Con qué recomienda usted lavarse las manos? Agua y jabón es la indicación más precisa. Un sustituto adecuado es gel alcohol con una concentración no menor al 60%, pero siempre que tengamos la posibilidad de utilizar agua y jabón hay que hacerlo, ya que los diversos estudios han demostrado que diversos microorganismos, entre ellos coronavirus, son o responden, pueden morir con los diferentes químicos que traen la mayoría de los jabones. ¿Y usted cree que es importante estar usando cubrebocas en lugares públicos? ¿Como vemos hoy en día lo hace mucha gente? No, no es adecuado el uso de cubrebocas en la vía pública. De hecho, puede ser un problema, ya que la mayoría de las personas habitualmente no lo usa, no sabe cómo utilizarlo y hay un mayor manejo de las manos. Tienden a tocarse más los ojos, la nariz, estarse acomodando las ligas. Y como hemos visto anteriormente, el virus puede entrar a través de los ojos, de la nariz o la boca. Entonces, si nosotros incrementamos la manipulación en nuestras caras, va a ser mucho más factible que podamos incrementar este riesgo de infección. Además, por otro lado, se relajan otras medidas que sí son muy importantes. Entonces, al traer el cubrebocas, falsamente se piensan seguros y entonces ya no se lavan las manos de forma adecuada, ya no realizan el estornudo de etiqueta. Entonces, no, lo recomendable es no utilizar de forma generalizada el uso de cubrebocas. También hemos escuchado, doctora, por ejemplo, que muchas veces este cubrebocas puede ser incluso un lugar donde se puede meter el virus o como ser un lugar donde se puede ser portador del virus a otros sitios. ¿Eso es cierto? Sí, es real. Un cubrebocas puede estar contaminado. Y si la persona lo sigue utilizando de forma continua y además toca la superficie externa, que es la que potencialmente ya está contaminada, y posteriormente toca superficies en casa, entonces, lejos de ayuda, es un efecto perjudicial. Doctora, hemos estado también escuchado por parte de nuestras autoridades de salud que no salgamos en casa. Y esto básicamente se debe a que debemos de evitar una transmisión a gran escala y también evitar la saturación de los hospitales. ¿Qué nos podría usted comentar acerca de esto? Sí, quisiera hacer énfasis en que nuestro país cuenta con los especialistas necesarios para tratar esta enfermedad. Tenemos la infraestructura y tenemos también los materiales para poder trabajar en contra de esta enfermedad. Lo que no es posible es atender a miles de pacientes en un mismo momento. Y esto no ocurre solamente en México, sino es lo que está pasando en países como Italia, España, y más recientemente Estados Unidos. Entonces, es importante que la sociedad entienda que tenemos al personal necesario, capacitado. Tenemos también los insumos necesarios para trabajar contra esta enfermedad. Pero lo que sí no es posible es actuar frente a miles de casos en un mismo momento. Entonces, el precepto quédate en casa tiene mucho sentido, ya que lo que evitamos es una ola de contagio a gran escala y que a su vez estemos teniendo casos de forma un poquito más esporádica, por así decirlo, porque no va a ser de forma esporádica, pero tener casos en un nivel un poquito más bajo al cual se pueda ir atendiendo, desahogar el sistema y que vengan llegando los casos de forma más paulatina. Y nos gustaría saber acerca de que vemos pacientes que pueden tener la infección por coronavirus y no todos tienen una expresión grave de la enfermedad. ¿Nos podría usted mencionar cuáles son los grados de la enfermedad y qué grupos de riesgo se consideran vulnerables para tener una enfermedad con expresión grave? Sí, la enfermedad se categoriza en general en leve, moderada y grave. El 80% de la población que tenga esta infección o que se infecte va a tener un curso leve. Es decir, serán pacientes que presenten dolor de cabeza, fiebre, dolor articular, dolor muscular, tos, un poco de rinorrea y que por sus características sea posible tenerlos en casa. En general este grupo es un grupo joven que no tiene comorbilidades, es decir, no se conoce con enfermedades como diabetes, hipertensión, no es mayor de 60 años de edad. Este grupo en general se puede tratar en casa. Aquí cabe mucho la pena resaltar, es muy importante evitar el tabaco. La obesidad es otro factor de riesgo que siempre tenemos que tener en cuenta. Tenemos también un grupo que se cataloga como moderado. Este va a corresponder más o menos al 15% de la población y estos pacientes tendrán los síntomas también ya descritos como dolor de cabeza, fiebre, malestar general, dolor articular, dolor muscular, pero además sensación de falta de aire. Y este grupo es el que tenemos que tener en una vigilancia muy estrecha. Además, vamos a tener un 5% de la población que requerirá de cuidados de unidad de terapia intensiva, cuidados más intensivos, ya que será difícil que ellos mismos puedan mantener una oxigenación adecuada o que incluso puedan respirar por sí mismos. Entonces este grupo en especial sí va a necesitar medidas que se llevan en un ambiente mucho más controlado. Ahora también es importante resaltar que incluso los pacientes que tengamos en casa o que de un inicio pensamos que se pueden manejar en casa, debemos de mantenerlos monitorizados cada 24 horas al menos, saber que sus signos vitales están bien, su frecuencia respiratoria, su frecuencia cardíaca, su presión arterial, su temperatura. Esta enfermedad, por lo que hemos visto, puede cambiar de forma súbita. Incluso en los pacientes jóvenes, entonces no debemos de confiarnos. Por lo cual tenemos que tener un control de las características que ya mencioné y reportar cualquier eventualidad. De esta manera, su médico de cabecera podrá decirles cuál es el siguiente paso o si de un inicio pensamos que podría ser tratado en casa y que en ese momento requiera ya de un cuidado hospitalario. ¡Gracias! ¡Gracias!